Yeah, no sé hace cuánto voy caminando Que alguien me diga qué está pasando Y mientras tanto te estoy llamando Si no contesto sigo tomando No encuentro la manera de ya no pensar en ti Las luces de la calle me susurran dónde ir Hago mucho daño, ya no quiero ser así La ciudad me vio sufrir Y ahora que no estás aquí Solo quedará borrarte de mí